¡Kaixo! ¡Iruchuloko... ...eh... ...bazkidea! ¿Dónde están dudas? ¡Bai, oso! Bueno, primero, ¿no? Decide eso, ¿eh? ¡Bai, bai, bai! Es que, a ver... ¡Hemen madabil, jendea! ¿Neri begira? ¡Egutegiadaukatela! ¡Eta... ¡Egutegiadaukatela! 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 ¡Bai, oise, ba! ¡Hospitaleko paiazua geala! ¡Esan de nahi diogu jendeari! ¡Eta sorionez! ¡Haber, esa finali diogu jendeari baina egutegia da, eh! ¡Hamre, claro! ¡Egutegiadaukatela! ¡Bai, oise, ba! ¡Bai, oka poan! ¡Bai! ¡Ezgau de la hospitalia! ¡Mire, que maja! ¡Hadataria, seurriente, sande! ¡Eta bada hola, jende asko, urtero, erosten duna egutegia... ¡Bai! ¡Eta urten ere, baditzu, egutegia, ulian atiretakoak, eh! ¡Eta hospitaleko paiazua gara, ahora! ¡Eta diaya, azkena! ¡Azkena! ¡Ordua! ¡Oise! ¡Horotan saltzen ditugu! ¡Baditugula poltsak! ¡Poltzera! ¡Giltzarriak! ¡Bai! ¡Kamisetak! ¡Eta tazak! ¡Eta tazak! ¡Eta tazak! ¡Eta txudura! ¡Eta! ¡Eta txapak! ¡Txikiot! ¡Eta hundia! ¡Eta alara jendea, ba, nahi badu! Borondatea eman, ba, eman edu! ¡Ele, ba! ¡Hanaltu egiten dugutan! ¡Zertarako! Ba, hospitalera! Joateko egunero! ¡No, no, no! Zee, horrein voluntarioak ala eta ezin dugun! Egunero. Joak, aldugu, ba, aldugu nian. Eta nahi dugu egunero gura hospitaletan, ebateko! Hospitaletan eta zar egoitzetan. Eta bai, 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 bai... E, bai, ba, adibidez, adibidez! Begira, eh, Filipo, hause, eta Blankotxo, Arratxaldean, residencia batean egon godean Portugal, batzu gauden merchandisingen Eta besta batzulgadean en la residencia Una, dos Hospitalian horreina xiko gara Zenbatzulgau gaten bezua Zelen deitzen na, quirofano, quirofano Begira, artuko ditun Sudurra gainada auskaten bezua Mezuarekin Con mensaje vas a coger Tres Que tienen, una cuerpita o no? Tienen un mensaje Secreto No me diga Y si, como, si está en euskera y no lo entendéis Trai, venid Que nos lo pasamos bomba traduciendo Yo os traduz Eta etorri Kuregutekriak Esterá, ama diurotan No